Infórmate aquí con Dexter Santiago. Dos jóvenes fallecieron ayer al chocar con un árbol la motocicleta en la que se desplazaban. El accidente ocurrió en el tramo carretero Neiva-Villa-Jaragua. Los muertos fueron identificados como Wilson Matos Matos, de 28 años, y Eduard Geris Matos Cuevas, de 25. Ambos residían en el municipio de Villa-Jaragua. Según certificó el médico legista, ambos jóvenes fallecieron por traumatismos múltiples y golpes en el cráneo encefálico.